Desde las elecciones de 2018, las informaciones falsas han aumentado considerablemente, llegando incluso a inundar las redes sociales de los brasileños. Suponen una preocupación en el país porque el recuento se prevé ajustado y cualquier voto podría contar de cara a la victoria. Acusaciones de canibalismo, pedofilia o pactos con el diablo. Desde el bolsonarismo se ha asegurado que Lula va a cerrar las iglesias evangélicas, algo que el candidato izquierdista ha negado. Si un pastor quiere hacer política, que vaya a la calle pero no a la iglesia. También circulan con especial virulencia los mensajes que denuncian que podría darse un fraude electoral en contra del actual presidente. Bolsonaro denunció sobre todo antes de la primera vuelta que el sistema de votación electrónico no es fiable. El politólogo Rafael Mello dice que es extraño que Bolsonaro lo ponga en duda cuando él mismo fue elegido por voto electrónico en 2018. La avalancha de fake news ha vuelto con tal fuerza que el tribunal electoral ha ampliado sus poderes para frenarla y ha incentivado a los brasileños a votar con tranquilidad y libertad, ha dicho, sin aceptar ningún tipo de coacción.